Bienvenidos a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Antes de empezar, quiero explicar un poco sobre el Ramadán. Es un mes sagrado en el calendario islámico, que se celebra durante el noveno mes lunar. Durante este mes, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer y se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales durante las horas de ayuno. Además, el Ramadán es un mes de reflexión y espiritualidad, y los musulmanes se esfuerzan por ser más piadosos y caritativos durante este tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la literatura? Bueno, en primer lugar, el Ramadán nos enseña la importancia de la autodisciplina y la paciencia. Los musulmanes tienen que ser muy conscientes de sus acciones y pensamientos durante el ayuno, y esto puede llevar a una mayor concentración y claridad mental. Estas habilidades son muy valiosas para cualquier escritor, ya que la escritura requiere de autodisciplina demasiada, y, inclusive, de mucha paciencia, para poder crear una obra bien estructurada y coherente. Además, el Ramadán nos enseña la importancia de la empatía y la compasión. Durante este mes, los musulmanes están obligados a ayudar a los necesitados y a ser más conscientes de las necesidades de los demás. Esta actitud de compasión y empatía puede ser una fuente de inspiración para los escritores, ya que puede ayudarles a entender mejor a sus personajes, al mundo que les rodea, y crear historias más convincentes y realistas. Por último, el Ramadán nos enseña la importancia de la reflexión y la espiritualidad. Durante este mes, los musulmanes se esfuerzan por acercarse más a Dios y mejorar su relación con Él. Este enfoque en la espiritualidad puede ayudar a los escritores a encontrar significado y propósito en su trabajo, lo que, de igual forma, conlleva una mejor creación de historias mucho más profundas y significativas. En resumen, el Ramadán es importante para la literatura porque nos enseña la importancia de la autodisciplina, la paciencia, la empatía, la compasión, la reflexión y la espiritualidad. Estas son habilidades y valores esenciales para cualquier escritor, y el Ramadán nos recuerda su importancia de manera profunda y significativa. Espero que te haya gustado este video y te haya sido muy interesante y educativo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos de literatura. Gracias por haberme escuchado y te espero la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!